y para ver que tocar algo nuevo te va seca este va seca si te acuerdas de la bala lléguenle y el perro toda la carayana que esta aqui y la que no pudo venir tambien para la gente de Perú pero es que no quiero venir que van pinche anda Karen pinche ay si ay si que si ayo ayo enta a esa puerta y y y y y y y y y Como los jóvenes que hasta aquí del ayer Se esperen que atrapan hasta el amanecer En la madruna que se rotaba el árbol Y al otro día nos quedaba por el sol Como los jóvenes que casi no venían Que pasan la vida en una tontería Ya que te decían por lo que van a ser En la madruna que se rotaba el árbol Y toda la vida que nos dio Y toda la vida que nos dio Y toda la vida que nos dio En la madruna que se rotaba el árbol Como los jóvenes que viven la verdad En esta vida hay algo que no va En el mercado con mucho dinero En la madruna que se rotaba el árbol 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 Y toda la vida que nos dio En la madruna que se rotaba el árbol 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 ¡Gracias!